Mujeres, solo, solo Bueno, Deyanira López es esta periodista dominicana que ejerce en la ciudad de Santiago y que la semana pasada fue víctima de una agresión totalmente injustificada y que desde aquí nosotros repudiamos. Eso conllevó ingreso por traumas posteriores y ya hay medida de coerción dictada en contra de tres de los agresores de Deyanira a quien tenemos en la línea y con quien queremos conversar en este momento. Ante todo, Deyanira, como lo hicimos en el momento, manifestarte nuestra solidaridad porque entiendo que el ejercicio del periodismo para las mujeres en República Dominicana se está complicando. Buenas tardes, bienvenida y gracias por aceptar nuestra llamada, Deyanira. Muy buenas tardes a todo el equipo y a todos los que están en sintonía con este espacio. Agradecer ante todo la solidaridad que ustedes como medio, como mujeres, me han manifestado ante este atropello porque no hay otro calificativo para lo que ha sucedido. Agradezco inmensamente todo el apoyo de quienes se han unido a esta causa y destacar que espero que con esto se marque una diferencia porque justamente esta agresión hacia mi persona como mujer, como profesional, como ser humano se da en un día que puedo decir que quizás ha sido una circunstancia para que se haga con mayor hincapié una diferencia el día de la libertad de prensa. Sí, sí. Entonces, esto espero, ya está en manos de la justicia y espero que con el paso del proceso y con el avance entonces se pueda dar un ejemplo. Desde ya se está dando en cierto modo porque hay una persona a quien se le ha dictado prisión preventiva en el caso de los jóvenes por su arraigo económico y por supuestamente la buena voluntad que manifestaron de querer interceder en defensa de mi persona se le conoció este tipo de medidas. Sin embargo, hay que decir que fue como equivocada su actitud porque en lugar de quitarme a las agresoras de encima, lo que hace es agarrarme. Agarrarme y la lesión que yo tengo en la cervical el día de hoy que me hace permanecerme inmóvil y con un cuello ortopédico es fruto de la forma en la que él me agarra y me traslada, me arrastra de un lugar a otro mientras las demás me golpean. Deyanira, hay comentarios de que la agresión comenzó con un escarceo tuyo. Yo, si lo consideras válido y oportuno, te ofrezco este espacio para que tú hables de lo que realmente ocurrió con eso. Sí, sí, claro, por supuesto que debo aprovechar esta oportunidad para aclararle a toda la sociedad. Aunque a mis compañeros, a quienes me conocen, no debo aclararle nada porque saben que yo soy una persona incapaz de dañar a otra y de pretender hacer un escándalo. Eso no está en mí. Y una concentración que incluso se realizó el día de hoy en el Palacio de Justicia exigiendo respeto para mí, para la clase periodística, para todo el que trabaja en prensa. Es un ejemplo de esto. Nadie va a salir a dar la cara por alguien que no vale la pena, que no se merece el respeto de los demás. Y esta concentración y la solidaridad de todos ustedes es un ejemplo de que yo soy un ser humano que no tengo quien me señale en ese sentido. Entonces, sí debo destacar que desde el día anterior ya había cierta predisposición con los familiares del imputado. No sé, me imagino que ustedes están al tanto del caso. Sí, sí, así es. Exactamente de qué se trata. Así es. Entonces, desde el día anterior, cuando nosotros llegamos a la policía, por otro tema, por otro asunto que no era este. O sea, a la policía porque cubres esa fuente. Porque cubro esa fuente, voy en busca de información sobre otro caso. Desde el principio entonces, al llegar, nos encontramos con la pareja del imputado. Yo no la conozco, yo nunca la había visto. Y cuando ella ve las cámaras, ve que llegamos, mi camarógrafo y yo, en representación del medio para el que va al laboro, ella de inmediato se pone a la defensiva sin ni siquiera nosotros referirnos a ella, llegando a la policía. Dice, ya vienen estos, ya viene esta a grabar, a joder, yo agarro y le doy. Ya hay una cierta predisposición con esa gente. Y queremos destacar, Soyla, que nuestro trabajo es de la mano con la ciudadanía. Nosotros somos un trampolín para que la gente que tiene un problema, que quiere denunciar algo, que quiere dar a conocer una verdad, lo haga a través de nosotros. Nosotros no representamos peligro para nadie, ni somos enemigos de nadie. En lugar de ellos tomar esa actitud, debieron aliarse a nosotros, decir, vengan, que mi familia es inocente, el joven que están acusando no tiene nada que ver con la muerte de su padre. Ese es el rol nuestro. ¿Tú entiendes? Entonces, al momento de que este joven era trasladado a la Oficina de Atención Permanente, he sabido que los camarógrafos pueden hacer imágenes a distancia. En el caso de los periodistas, tenemos que acercar el micrófono. Y esto fue lo que ha sucedido. Cuando la familia lo acordona, lo bordea para que nadie le haga una imagen, para que nadie se le acerque ni le haga ningún tipo de preguntas, ellos vienen y yo voy a encontrarlo para poner mi micrófono. En esto la chica siente que a alguien se le acerca, soy yo. Y ella gira, o sea, empuja primero. Y cuando ella empuja, uno está acostumbrado a los empujones, porque ese es el diario vivir de la prensa. ¿Tú entiendes? Para mí un empujón no significa nada. Entonces, cuando ella empuja, yo vuelvo y extiendo mi micrófono para acercarlo al imputado, para ver si responde algunas de las preguntas que se le estaban haciendo, porque en ningún momento llegué a responder. Todo esto ocurrió en segundos. Fue una acción muy rápida. Cuando entiendo por segunda vez, como te digo, el micrófono, la chica entonces vuelve a empujar, se gira, ve que soy yo y me lanza una bofetada y ahí es que empieza la agresión. Ok. En ningún momento. Yo no tengo intención de golpear a nadie. Ese no es mi papel. Mi papel es cuestionar. Claro. Yo soy periodista. Yo pregunto y procuro una respuesta a la cuestionante que yo hago, que en este caso no llegué a decir nada. Y esa es la cuestión. Hay videos que dicen que yo la golpeo. Quizás se ve cuando yo extiendo la mano nuevamente por segunda ocasión con el micrófono, quieren decir que yo la golpeé, pero no, para nada. ¿Qué yo gano con esto? No hay una intención en esto. No, no, no. Entonces, luego entonces que ella me tira una bofetada, llega la madre del joven también, me golpea un chico que supuestamente con intenciones de separarme, me toma por el brazo, luego me agarra por el cuello, de un lugar me arrastra hacia otro, la familia aprovecha, sigue dándome, llega otro joven y también interviene y no permite que mis compañeros me defiendan, que mis compañeros logren sacarme de donde me tienen porque me tenían acorralada. Y esto ha sido un atropello en mi contra como persona, mi moral, la están tratando de desmeritar. Es un atropello doble. Exactamente. Realmente sí, es un atropello doble. Yo así lo he visto y así lo he sentido. Por eso te reitero mi solidaridad. Nosotros no nos conocemos. Uno ve, bueno, cuando ustedes están haciendo su trabajo, a veces ni tiempo tiene uno de escuchar cuál es el nombre de la reportera. Y ciertamente se va haciendo cada vez más penoso, cada vez más frecuente, las agresiones en contra de mujeres que ejercen el periodismo. Tú estabas haciendo tu trabajo. Punto. Simple. Exactamente. Y eso es lo que pretendemos, que se ponga un stop a toda esta serie de maltratos que durante años se han venido suscitando contra la clase trabajadora. Y nosotros más, las mujeres, que somos más vulnerables. Porque aquí la agresión fue cuatro personas contra mí. Exacto. Dos mujeres, dos hombres. Dos mujeres, gracias a Dios, a que este intercedió, a que en medio de todo y de la confusión yo decía, Dios, no me permitas caer. Gracias a esto, yo puedo hoy estar hablando con ustedes, porque esta situación pudo haber sido peor. Claro, pudo haber terminado peor. No sabemos, ahí no hubo ningún tipo de garantías. Ahí no sabíamos si tenían un arma. Así con la ira, no sé si han visto las fotos, la ira con la que esa chica se gira hacia mí a golpearme, a sí mismo la madre. Porque entendemos el dolor por lo que ellos están atravesando, pero eso no le permite, eso no le da derecho a agredir a un ser humano, a una persona que está realizando una labor social, que eso es lo que hacemos los periodistas. Los periodistas, claro. Transmitir una situación, llevarle las informaciones a todo el que está en su casa para que se entere de lo que está sucediendo. Y eso es lo que queremos, que se haga justicia, que se marque un antes y un después de esto que ha ocurrido y que la gente sepa que debe respetar el trabajo del periodista. El periodista es un ser humano que hace un trabajo responsable y honesto. Hay quienes quizás toman su trabajo, su profesión y tergiversan la esencia de su trabajo, pero para quienes hacemos un trabajo digno y salimos cada día a la calle, que sabemos que hay riesgos, pero jamás podemos permitir que de una amenaza se den los hechos, como ha ocurrido en este caso. Y por eso es que yo exijo que se haga justicia y que los responsables paguen y que sea detenida la madre del imputado, que ha sido declarada en rebeldía porque ella salió de la escena. Cuando ella vio que los policías municipales llegaron al lugar, ella sale y los videos lo demuestran. Y esta señora, que es una ginecóloga de aquí de la ciudad de Santiago, no actuó como una profesional, no actuó en defensa de su hijo. Ella ahí lo que se muestra es que está acorralada en su desesperación. Entonces quieren venir a arremeter contra una persona que nada tiene que ver con su caso. No hay entonces, se declaró, se emitió orden de arresto en contra de esta persona de Yanira. Orden de arresto contra la doctora digna de la Cruz Guillén, la madre de Joel Rodríguez, quien también me golpeó. ¿Cómo sigue el proceso posteriormente de Yanira? ¿Se dictó medida de cohesión? El día de ayer se dictó medida de cohesión contra Lady Adames, la pareja del joven, que fue la primera que arremete mi contra, la que me lanza la cachetada y me agarra por el pelo. Dos meses de prisión preventiva contra ella, contra los demás jóvenes, el que me toma por el cuello. A este se le dictó una presentación periódica y una garantía económica. Y el otro joven que interviene para que mis compañeros no puedan acercarse a auxiliarme. También presentación periódica y una garantía económica. Y quiero aprovechar este medio para aclarar, porque la gente que desconoce los procesos legales ha estado entonces diciendo que con esto lo que se busca es dinero. Mira, ya logró lo que ella quería, dinero. Mi intención no es dinero. Yo no necesito dinero. Yo lo que necesito es que se haga justicia y que se respete el trabajo que los periodistas y los técnicos de prensa hacemos. Eso es lo que se busca. Porque la gente ahora ha querido tergiversar y dice, oh sí, porque le pusieron una garantía económica de medio millón. Y de esto él paga un porcentaje. Él no va a pagar esa cifra. Entonces, quieren decir como que ese dinero me corresponde a mí. No, ese dinero no me corresponde a mí. Yo no busco dinero. Yo no busco indemnización. Yo lo que quiero es que se respete el trabajo por mí y por todos los que en algún momento hemos sido atropellados y agredidos en este sentido. ¿Tu salud cómo está, Deyanira? Mi salud ha ido muy aquejada. Físicamente no estoy bien. Emocionalmente tampoco, como te explico, por todo el ataque que han venido. Ellos pertenecen a un grupo y parece que tienen mucha gente y se han encargado de crear una campaña. Pero yo estoy agarrada de Dios. En lo que respecta a mi salud, estoy recibiendo tratamientos. Yo debo usar de forma permanente el collarín por una semana hasta que evolucione mi cuello porque tengo una lesión en la cervical. El término no lo recuerdo, pero está en la cervical y también en el dorsal. Estoy siendo medicada de forma oral, también inyecciones. Y el doctor me establece que después tendré que ser sometida a terapia. A terapia, por supuesto. Por lo de la lesión. Nuevamente te presentamos nuestra solidaridad. Compartimos la solidaridad de mucha gente en este momento contigo y en ti con las mujeres que salen a ejercer su trabajo con dignidad, que salen a ejercer su trabajo con honestidad y con seriedad. No se vale eso de maltratar dos veces a una misma persona por la misma razón. No se vale. No se vale maltratarte físicamente y encima pretender maltratarte moralmente. Un abrazo para ti. Gracias a ti, Léonca. Gracias por el apoyo. Un abrazo para ti.